Los escucho en el final con otros temas, cuatro temas si es posible, uno per cápita. Bueno, yo tengo un tema que me parece interesante, que incluso hasta lo propuse como tema de debate, lo que hizo el MoMA con respecto a Trump que cambió. Estás hablando del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Exactamente, que cambió en una noche todo un piso exponiendo obras de musulmanes y musulmanas, hasta puso una escultura de una escultora musulmana en el jardín del MoMA también, y con un cartel en cada uno de esos lugares donde decía que en realidad el arte no tenía absolutamente nada que ver con el empequeñer, empequeñecimiento. Gracias. Y no tenía absolutamente nada que ver con la no diversidad, sino que justamente la diversidad era la que enriquecía a la cultura. Me parece, más o menos en esos términos, lo estoy diciendo de memoria, pero lo que me parece es como de alguna manera se demuestra como desde la paz, desde la cultura, desde la creatividad, desde todo eso se puede dar una respuesta tan brutal, tan brutal en términos de impacto a lo que es la violencia que representa a Trump. Bueno, el mío también, yo lo había mencionado como eventual tema, me parecía que podía refrescar la temática en la mesa, y que va dirigido a lo que leí de una empresa o una industria en China que despide al 90% de los empleados porque robotiza toda la planta y aumenta un 250% la productividad. Las consecuencias de esto, mirándolo, primero es una realidad del hoy que se va a paso acelerado presentando, y lo que son estos procesos de automatización y de robotización y el impacto brutal que va a tener en el mercado de empleo, y el tema, porque si aumenta 250% la productividad, genera un impacto importante en competitividad de otros países, por lo tanto, cuando estas cosas empiezan a funcionar en tipo dominó, los demás no tienen más remedio que empezar a producir cambios en la misma línea porque si no quedan fuera de concurso. Sí, es un tema que hay que seguir de cerca. Hay que seguir muy de cerca, pero importa mucho cómo se sigue. Si la economía no pone en el centro al hombre, estamos fritos. Estamos fritos. Si el precio de la competitividad es que el hombre esté peor, las sociedades estén peores, bueno, hay que rediscutir la competitividad. Pero voy al telegrama. La semana pasada cuando hablamos de Trump, yo cité a Felipe González que hablaba de la cobardía institucional que advertía, lo decía en referencia a algunos países europeos, entre ellos España, respecto a las tropelías de Trump. Y sin intención de discutir con el oyente, realmente creo que Trump es el antimodelo, prácticamente en todo, creo que esa cobardía institucional en América Latina es muy fuerte respecto al principal agredido por Trump en estas dos primeras semanas, que es México. Y en esa cobardía institucional incluyó a la omisión del gobierno uruguayo. México ha sido el país más generoso con los exiliados. Hay generaciones de uruguayos que tuvieron en México, en los peores momentos, respaldo, exilio. ¿Cómo es posible que la CELAC, que se reunió a fines de enero, haya sacado una declaración en donde no hay un solo párrafo vinculado con la agresión que está sufriendo México? Cobardía institucional, cobardía internacional. Bueno, a modo de cierre, no son muchos los islotes en Uruguay donde se cultiva la excelencia. Más bien son pocos. Hay uno que quiero destacar, que quizás tenga hoy, o si no el sábado, una cereza sobre la torta, y es el caso de las selecciones juveniles de fútbol. En la noche de hoy, la sub-20 juega contra Venezuela y puede salir después de muchas décadas campeón sudamericano. Digo que es un islote de excelencia, aunque hace muchas décadas no salga campeón sudamericano porque clasifica sistemáticamente a los mundiales, compite en igualdad de condiciones con los dos gigantes de la región que son Argentina y Brasil y hace buenas campañas en los mundiales. Me interesa el caso deportivo también para pensar cómo, siendo menos y siendo pocos, podemos hacer mucho y ser más. Exactamente. Muy bien. Sí, tenemos... La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es calcar, con su moderno envase de tapa con rosca. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora la leche es calcar. Gana Uruguay hoy y ya queda campeón esta noche. ¿Ese es el pronóstico de ustedes? Casi con un empate también se puede... Con un empate queda primero. Sí. Lo pueden arrimar, pero con un saldo de goles muy favorable. Exacto. Yo creo que va a salir campeón. Y la gran diferencia... Con un empate creo que se asegura el primer puesto, compartido al menos. Compartido al menos. Por eso digo, mejor ganar. Gana, puede ganar. Por supuesto que puede ganar. Tiene todas las condiciones. Coincido absolutamente. Lo que quiero destacar es que esto es posible en función de un proceso largo. Acá el maestro Tabárez fue el artífice de un proceso largo. Cuando nosotros hablamos de política de Estado. Estamos hablando de algo similar a este proceso largo donde hubo coherencia de rumbo, recreación de estilo, apuestas perdurables. Bueno, ojalá eso fuera un modelo para... Y ¿sabés qué también? Yo lo dije recién. Pasión. Teresa Herrera, Guillermo Fosatier, Rafael Prosecansky y Gerardo Caetano, gracias por acompañarnos. Gracias. Como siempre, un gusto. Hasta la próxima. Con las noticias viene ahora Romina y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Vamos a estar con Rafael Mandresi desde Francia, analizando el escenario electoral. Y después vamos a estar en la zona de Colón, con una iniciativa que vale la pena atender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!